Hola, soy Roberto, el vicepresidente de la Asociación Cultural Bonsai de Burgos. A lo largo de estos vídeos vamos a tratar de enseñaros todo lo que sabemos referente al mundo del bonsai. Vamos a hablar de tierras que junto con el riego y el abonado pueden ser los temas en los que más preguntas surgen en los aficionados. Nuestros árboles van a estar metidos en sus recipientes. En la naturaleza el árbol puede sacar las raíces por donde quiera, puede llegar a extenderlas hasta más de 100 metros de su tronco. Sin embargo, en las macetas esto es donde tienen que vivir. Nosotros tenemos que aportar el sustrato ideal a estas macetas y todos los nutrientes y agua necesaria para que el árbol viva con plena salud. Para ello vamos a hablar un poquitillo de tierras. Tenemos tierras japonesas de muy buena calidad, lo mejor para cultivar, pero claro, hay que traerlas. Y luego tenemos alternativas que podemos encontrar en cualquiera de nuestras provincias. Para el fondo y como drenante utilizamos en su versión japonesa el Kiryu, que viene a ser una especie de tierra volcánica. Esto es Pomice, esto proviene de Italia. Es una tierra volcánica entre greda y arena que nos va a servir para pasar aire, aportar aire a las raíces. Y un drenante fundamental. La tierra tiene que cumplir varias misiones para que el árbol sobreviva. Tiene que ser muy drenante, tiene que ser porosa, el agua que sobra tiene que poder escapar, tiene que dar la posibilidad de aportar oxígeno a las raíces y a la vez permitir que el abono se fije sobre la tierra para que las raíces puedan absorberlo. Esas misiones las cumplen diversas tierras. Tenemos unas que son drenantes por una parte, que es el Pomice, el Kiryu y luego tenemos tierra de cultivo en su versión japonesa, Akanama, Kanuma o ya europeas, la turba, arcilla que podemos utilizar, arenas, gravas y vamos a ver para qué se utiliza cada una de ellas. Para la parte inferior de la maceta necesitamos que drene perfectamente, que elimine todo el agua que hemos aportado en el riego, todo el agua que sobra evidentemente, de la que no se queda la tierra de cultivo. Para ello utilizamos una tierra inerte, en este caso es Pomice. Podemos utilizar versiones mucho más baratas y al alcance de nuestra mano porque este Pomice viene de Italia. Podemos utilizar versiones como la Arlita, que es una arcilla expandida, esto está cocido y fabricado, se puede encontrar como material de construcción. Esta es un poquito gruesa, necesitaríamos macetas bastante grandes, de árboles grandes, para poder utilizar esta tan grande, pero es una versión muchísimo más barata que el Pomice. Bueno, utilizamos la capa de drenaje, aportamos una cantidad como unos 2 centímetros, dependiendo de la maceta y sobre ella echaríamos la tierra de cultivo. Esta tierra de cultivo se hace con varias mezclas o simplemente con tierras totalmente homogéneas. La que se utiliza en Japón es Akadama, que es una arcilla de origen volcánico, es totalmente inerte y bastante difícil de conseguir, salvo que vayamos a sitios específicos. Esto se podría utilizar dependiendo de diversas especies de árboles, directamente o mezclada con algo de grava, que en nuestro caso, en versión económica, sería cualquier tipo de grava, piedrecilla, lo podríamos mezclar en las proporciones que cada especie de árbol necesitase. E incluso en nuestras latitudes, nosotros antes de conseguir tierras japonesas, utilizábamos turba, la típica turba de floristería, que mezclábamos en diversas proporciones, según especie también, con gravas o arena de río lavada. Esta composición de tierras, tanto como si es Akadama completamente al 100% o mezclada con turba o diversos granos áridos, llenaríamos la maceta hasta dejar 2 centímetros de altura. Previamente habremos introducido ya el árbol, habremos colocado una cantidad de tierra sobre la de drenaje, habremos puesto una fina cantidad de tierra, colocaríamos el árbol, que lo veremos en otros vídeos posteriores, lo atamos con las alambres y completaríamos de rellenar la maceta hasta 1 o 2 centímetros, en la que colocaríamos Akadama de grano muy fino entre 1 y 3 milímetros, como fin de capa de decoración. Sobre ella podríamos regar. ¡Suscríbete al canal!